¿Dónde estamos? ¡Aplausos! Y a todos los profesores le damos las gracias porque hoy en la noche todos nuestros hijos se han sentido como una verdadera estrella. Fuertes los aplausos por favor para la institución que se ha lucido y se ha pasado en esta noche totalmente hermosa para nuestros hijos. Profesor Henry, de parte mía y de parte de todos los padres de familia, a usted lo felicitamos por tan doble causa que ha hecho y esperamos que todos los caigan así. Fuertes los aplausos por favor porque se lo merece de verdad. Se lo merece no solo él sino toda la institución. Excelente trabajo, excelente trabajo y reconocido. Bueno, así mismo como los profesores están haciendo un gran trabajo, voy a representar a los papitos y mi hija va a representar a todos los alumnados. Espero que les guste el tema que vamos a hacer. Es un tema que se llama la pareja de él. Es un tema que lo hemos querido hacer justamente con mi hija y adaptado como si fuéramos la pareja ideal de siempre. Por favor señor DJ, si puede ayudarnos con eso, le agradaría con la pista. Por favor. Y el que se la sabe, la que no está por favor. Y el que se la sabe, la que no está por favor. Y el que se la sabe, la que no está por favor. Y el que se la sabe, la que no está por favor. Siempre se ve una pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo poder estar sin ti Y yo No hay nada ni nada Estoy feliz, me dejó Y ahora me estoy tan feliz Sabes No quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así por amanecer Nunca 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 lo pierdes Estoy haciendo por ti Hace más de mi vida Dos Porque la cosa de la vida contigo se vive mejor Y todos los amores que están juntos los dos Todos los amores que están juntos los dos Porque los manos de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre se ve la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal ¡Bravo! ¡Bravo! Los artistas de la noche Se agradecen un fuerte aplauso Gracias Partido del INAH Representando la institución Valvo Transarazo Feliza participación Qué más que un modelo se dijo